Si ella supiera lo mucho que yo la quiero Si ella supiera me daría todo su amor Si ella supiera lo mucho que yo la amo Si ella supiera me daría su corazón Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Música Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Te necesito Por favor Por favor escúchame Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si tú no vuelves Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Se va muriendo el corazón por el que te fuiste Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la lluvia dentro de mi corazón mi amor Que la lluvia no se vuelva tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves Si tú no vuelves morirá Y yo también Con su dolor me moriré Si no vuelves Si tú 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 no vuelves morirá Si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves En tu conciencia quedará Si tú no vuelves 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 Deja que sufra mi condena, que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida, que pasará con mi destino No te compliques más la vida, si ya no eres feliz conmigo No, no Vete tranquila que yo siempre tu no eres culpable Que el corazón por mi ya no te palpita tan fuerte Es muy normal que las personas con el tiempo cambien También es normal que ahora yo sufra mucho por quererte Y por mi ya no sientas pena, no es necesario que me apases Deja que sufra mi condena, que el tiempo hará que se me pase Deja que sea Dios quien decida, que pasará con mi destino No te compliques más la vida, si ya no eres feliz conmigo No, no No, no ¡Sabor! 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 Recoge tus maletas, date la media vuelta Mete por esa puerta y cura no volver Acepta tu regaño, me hiciste mucho daño Tú me mandaste al diablo, enfermecido infiel No quiero que regreses, te lo advertí mil veces Que pagarías con creces y un falso proceder Lo digo con franqueza, no pierdas la cabeza Y si tienes vergüenza, procura no volver Vete lejos, muy lejos, donde no vuelva a verte Y ojalá y que tú sufras lo que por ti sufrí Ojalá y que tu orgullo se parta en mil pedazos Y que entre tu agonía te acuerdes más de mí Voy a pedirle al cielo que te tenga clemencia Y cara de rodillas vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo Entonces buena suerte y que te bendiga Dios Yo quiero que regreses, te lo advertí mil veces Que pagarías con creces, tu falso proceder Lo digo con franqueza, no pierdas la cabeza Y si tienes vergüenza, procura no volver Vete lejos, muy lejos, donde no vuelva a verte Y ojalá y que tú sufras lo que por ti sufrí Ojalá y que tu orgullo se parte en mil pedazos Y que entre tu agonía te acuerdes más de mí Voy a pedirle al cielo que te tenga clemencia Y cara de rodillas vas a pedir perdón Ya una vez que pagues lo que hiciste conmigo Entonces buena suerte y que te bendiga Dios Así que vas como si nada Sin importarte nuestro amor Dime dónde encontraste alguien mejor que yo No te importa mi dolor No quieres darme una explicación Has tomado tu decisión Hoy se acaba nuestro amor Tú para mí eras todo, te adoraba Y nunca imaginaba que un día me engañarás Para ti no valgo nada Tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor Caigo el suelo en mi dolor Veo como se desangra el corazón Hoy te vas, solo me queda olvidar Tus locuras, tu forma de amar Tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas No te importa mi dolor Ni quieres darme una explicación Has tomado tu decisión Hoy se acaba nuestro amor Tú para mí eras todo, te adoraba Y nunca imaginaba Que un día me engañarás Para ti no valgo nada Tantos años son en vano Hoy te vas y me quedo sin tu amor Caigo el suelo en mi dolor Veo como se desangra el corazón Hoy te vas, solo me queda olvidar Tus locuras, tu forma de amar Tu sonrisa y tus caricias Hoy te vas, todo que regresarás Y si vuelves, como te he de amar Si no sé cómo te voy a perdonar Hoy te vas Sé que te vas, que no me quieres ver De parte mía, pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado Todo diera por estar Estoy bien seguro, si tienes razón Estoy seguro de mi corazón Y no te necesitas Ya palpita Solitario El control Vete mejor que ya me siento Liberado Vete mejor que ya me encuentro Navegando Navegando Esta vida ya me está ajustando Ya vete marchando Esta vida ya me está ajustando Ya vete marchando Sé que te vas, que no me quieres ver De parte mía, pues que te vaya bien De parte mía, pues que te vaya bien Eres una de tantas Que a mi lado Todo diera por estar Estoy bien seguro, si tienes razón Estoy seguro de mi corazón No te necesitas No te necesitas Ya palpita Esta vida ya me está ajustando Esta vida ya me está ajustando Ya vete marchando Esta vida ya me está ajustando Ya vete marchando ¿Qué le voy a hacer? Si entre más te hablo menos quieres contestar Entre más contestas menos te puedo entender ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Si tus ojos dicen que no hay nada más que hablar Y le pones una manca negra a la verdad ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te mire y te encontré Estaban tus ojos pero no eras la mujer Con la que soñé Con la que dormí Con la que amé Y la que inventé Con la que durmiera en mi casillo de papel Pero ya se fue Contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? El día que te acuerdes de este pobre perdedor Y la vez que hicimos un hotel de un ascensor ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Cuando tú en el autobús Y de repente yo Te miré a los ojos casi muerto de dolor ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te besé Ni te sentí Estaban tus labios Estaban tus labios pero ya no estaba ahí Aquella mujer Con la que soñé Con la que amé Y la que inventé Con la que durmiera en mi casillo de papel ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te miré Ni te encontré Estaban tus ojos pero no eras la mujer ¿Y qué le voy a hacer? Si la última vez que te besé Ni te sentí Estaban tus labios pero ya no estaba ahí A que la mujer contigo se fue ¿Y qué le voy a hacer? A pesar del pasado Tú vivías el presente A pesar del presente Vivías en mi futuro A pesar del futuro Que no puedo ofrecer Has dormido en mi mundo Sin pensar en el tuyo A pesar de la angustia La sonrisa en veltaste A pesar del silencio Nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas Con tus manos vacías Y has dejado puñados De tu peito alegría Amantes escondidos y abrazados Pintando en el silencio Nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo no iremos al cielo Amantes en el silencio A pesar de la angustia La sonrisa en veltaste A pesar del silencio Nunca me preguntaste A pesar de que hoy viajas Con tus manos vacías Y has dejado puñados De tu peito alegría Amantes escondidos y abrazados Pintando en el silencio Nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en la cama y en el cielo Si amar a las personas es pecado Entonces tú y yo no iremos al cielo ¿Qué puede hacer que no te ame? Si Dios te puso en mi camino Si no te quisiera ver conmigo Yo no te hubiera conocido Amantes en el silencio Sueños tomas pa' mi no es realidad pensando solo en ti Se me va la mitad de los días, los minutos, tardes y noches Horas y segundos, yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual, que le hago daño, sé, no me importa Pues me gusta imaginarte como aquella última vez Llenándome de besos, diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra hasta morir Y me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor Yo no la pude evitar, me enamoré y aquí estoy Pagando caro mi error por entregar sin pensar El alma y el corazón, puedo entender que jamás Seríamos solo tú y yo, y aunque me toque llorar Media vida, tu traición siempre te voy a amar Y aquí estaré, sonante Yo sé que no, que nunca volverás, que no va a ser igual Como aquella última vez, llenándome de besos Diciendo amor, amarte, quiero Y quiero ser tu sombra hasta morir Y me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor Yo no la pude pitar, me enamoré y aquí estoy Pagando caro mi error por entregar sin pensar El alma y el corazón por no entender que jamás Seríamos uno tú y yo y aunque me toque llorar Media vida, tu traición siempre te voy a amar Y aquí estaré soñante Me dices que te vas porque no quieres verme más Sufrir así Que tal vez si te marchas se nos haría más fácil Construir fuerte los sueños que tenemos Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte por tu amor Sin embargo ya no hay nada por hacer Solo llévate contigo la puerta donde por primera vez debe ser Para que así no me duela tanto verla porque por ahí te marchaste también Y déjame un motivo que pueda quitarle el frío a la esperanza que dejaste desgarrada Esperando que decidas regresar Pero a mí no me hubiera importado Lucharé hasta la muerte por tu amor Lucharé hasta la muerte por tu amor Sin embargo ya no hay nada por hacer Solo llévate contigo la puerta donde por primera vez debe ser Para que así no me duela tanto verla porque por ahí te marchaste también Y déjame un motivo que pueda quitarle el frío a la esperanza que dejaste desgarrada Esperando que decidas regresar Regresar ¡Gracias! 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 Lo que nunca se pensó, hoy es una realidad, lo que nunca se creyó, hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí, no me interesaste nada, hoy me haces muy feliz, cada día te amo más Así todo en la vida, inesperado, ayer no te doy, te tengo a mi lado Yo nunca fijé mis ojos, en tu cuerpo, y hoy con gritos mis antojos son tus besos Cada segundo a segundo más te pienso Ahí, ahí, con tu sonrisa, ahí, ahí, con tu dulzura, ahí, ahí, como la brisa Suavemente me estás ganando, ahí, ahí En cuestiones del amor, manda ese el corazón, casi siempre la razón se abandona en un rincón Eso nunca lo esperé, que tú fueras mi ilusión, y no me arrepentiré de entregarte el corazón Cuando te alejaste de mí, un momento Quedo triste y sin ti me siento preso Yo quisiera verte siempre, todo el tiempo Para demostrarte el amor que te tengo Y acepté reír con todos mis intentos Ahí, ahí, con tu ternura, ahí, ahí, con tu dulzura, ahí, ahí, con tu locura Suavemente me estás ganando, ahí, ahí Ahí, 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 con tu sonrisa, ahí, ahí, con tu dulzura, ahí, ahí, con tu locura Ahí, 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 con tu sonrisa, ahí, ahí, como la brisa, ahí, ahí, con tu ternura, ahí, 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 ahí Tengo mucho miedo Llegar a quererte Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Pero tú Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Que debo quererte Pero tú Pero tú eres diferente, sí Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más No soportaría No soportaría No soportaría No Un engaño más 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 No soportaría Y que Pero tú Qué Pero tú No soportaría No soportaría Y lo tengo No soportaría No soportaría Y te lo Quien Nego Quien 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 Esa que tanto confiaba en mí y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, con quien platicaba, el amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré ayer Y ahora busco a la que me enamoró ayer Esa que tanto confiaba en mí y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, con quien platicaba, el amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mí Que con quien andaba, con quien platicaba, el amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré ayer Música 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 Que debería perdonarte Me hace tanto daño odiarte Pide lo que un día me hiciste Y que vuelva a ser feliz Y que no debo maldecirte Todo el daño que me hiciste Que no envenene ya mi alma Guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón Y abrirte las puertas de nuevo Y juzgarte debería Yo debería, pero no, no quiero verte Ni te perdono, ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería, pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Hoy no debería Que no debo maldecirte Todo el daño que me hiciste Que no envenene ya mi alma Guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón Y abrirte las puertas de nuevo Y abrirte las puertas de nuevo No juzgarte debería Yo debería, pero no, no quiero verte Ni te perdono, ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería, pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Yo debería, pero no, no quiero verte Ni te perdono, ni te pares Tú aquí no eres bienvenida Yo debería, pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Hoy no debería Yo debería, lo sé Vuelves porque dices que aún te quiero Que mi amor es tan bueno Que te va a perdonar Déjame decirte que algo es cierto Porque hablando de quiero Te tienes que enterar Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Queriéndomelo explicar Tus palabras fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero, te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Te quiero, te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe si te digo así Te quiero lejos de mi Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Queriéndomelo explicar Tus palabras fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero, te quiero Pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida En esta amarga soledad Te quiero, te quiero Pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa Ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe si te digo así Te quiero lejos de mi 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 Con la mejor de tu sonrisa Llegaste a mi vida Me diste nuevas ilusiones Y yo creí en tu amor Y yo creí en tu amor Más hoy de pronto te has marchado Sin explicarme la razón Y como un tonto yo he quedado Con este roto corazón Con este roto corazón Te quiero lejos de mi ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida Más que al sol Aquí conservo tus promesas Y de tus labios el sabor Mi vida por favor regresa Ya no prolongues mi dolor Ya no prolongues mi dolor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando Lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire Más que a la vida Más que al sol Más que al aire Más que al aire Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Perdóname por haberte lastimado Perdóname por haberte lastimado sin querer Que era Dios que los años Te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte Que te fuera malo La culpa es del maldito corazón La culpa es del maldito corazón Perdóname por haberte Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por el abuso Por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser 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 No sabes cuánto te extraño Desde que el día en que te fuiste Cuando volaste de mi lado Dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no has sentido Como estar sin ti Soy muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Quiero abrazarte y darte un beso Como estar sin ti Regresa a mi Dios por tu regreso Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ahora si de mi te acuerdas Que mucho sientes Que mucho sientes lo que pasó entre tú y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que te amé Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas A fin de cuentas Tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme Cuando te amé Y tú estarás sin ti Y mi corazón ya lo entregue Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Si no recibí El amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas Tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme Cuando te amé Y mi corazón ya lo entregue Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Música Música ¿Qué soledad hay en mi corazón? Vuelvo a escuchar de nuevo esta canción Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar Pues no lo quiero aceptar Entre mil voces escucho tu voz Mi sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que se extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño Te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad Yo nunca te dejaré de amar Entre mil voces escucho tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que se extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño Te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi felicidad Y la oscuridad me hace que se extraño Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres la razón de mi felicidad Tú eres la razón de mi felicidad Yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Como hago para que te enteres, para que me entiendas que vivo por ti Como hago para que comprendas que todo lo que hago es pensando en ti ¿Qué hago con más de mil estrellas que no quisiste recibir? Como hago para convencerte que es verdad que te amo y quiero ser de ti Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que mis sueños se han hecho realidad y que eres para mí Sabes que todo lo que pido no importa que sea Ya te digo que sí Sabes que quiero complacerte solo por tenerte y hacerte feliz Pero por más que te consiento Mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo que solo contigo y por ti he de vivir Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que mis sueños se han hecho realidad y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dímelo ya, dime que sí Gracias por ver el video